Esta es la tercera píldora del tema 1 y aquí vamos a profundizar un poquito en lo que son esas actividades humanas como la deforestación, la desertificación, que es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil pierde total o parcialmente todo su potencial de producción. Aquí se destruye la cubierta vegetal y hay una erosión terrible por la falta también de agua. La deforestación está asociada a todo lo que es la tala, cambios en condiciones climáticas y desplazamientos. En el cambio de uso de la tierra hablamos de lo que es la agricultura, ganadería, urbanización, industrialización, reforestación, actividades recreativas y cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de cambio en la composición química de la atmósfera. Y aquí los efectos son que hay un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de CO2 con consecuencias en lo que es la modificación de los patrones espaciales e intemporales del clima. Entonces todo esto que está asociado a lo que es el cambio global es producto de la actividad humana. Entonces aquí es cuando obviamente nosotros no vamos a retroceder a la época primitiva, pero lo que debemos es estar consciente que la actividad humana está ocasionando estos efectos que acabamos de dar a conocer. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mi función aquí como su facilitadora y profesora es orientarlos porque cada uno desde su ámbito personal y su ámbito profesional, que es en donde ustedes están formando, pueden modificar algunos patrones, sustancias, procesos con el conocimiento adecuado para mitigar o disminuir los efectos que la actividad humana está ocasionando en el planeta. Creo que esa es parte de mi rol fundamental, no solamente darles la inducción, sino promover, impulsarlo, promover ese cambio en patrones de consumo, cambio en patrones de producción. No solo que es lo que estoy diciendo para los productistas, todos tienen en todas las carreras y en todas las materias un rol fundamental siempre y cuando entiendan qué es lo que estamos haciendo con la actividad humana en el planeta.